Hoy te quiero contar algo que quizás te pueda llegar a servir. Si usás TikTok, podés ganar dinero. Tenés una parte buena y una parte mala. Hay tres formas de ganar dinero con TikTok. La primera de ellas es generando videos y que esos videos se hagan virales y obviamente TikTok te pueda poner publicidad como lo hace Google con los videos de YouTube, el AdSense clásico. De esa forma podés acceder a publicidad. La otra opción es hacer videos en vivo. Cuando haces un video en vivo, las personas te pueden recompensar con los premios que tenés de costadito. Puedes poner florsitas y un montón de cosas que tiene la plataforma. Y la tercera opción que al parecer se va a activar muy pronto, que esta es la novedad, en donde vas a poder subir videos detrás de un muro de pago. Es decir, hay un video que vos querés subir, que de repente es algo importante o querés darlo a conocer siempre y cuando las personas te paguen por ello. Entonces, cuando las mismas acceden a ese video, les dice que tienen que pagar determinado valor para acceder al contenido. Ese sería el muro de pago. Todavía, a mediados de febrero del 2023, no está disponible esa opción. Y la primera opción que les dije con el tema de publicidad está, digamos, disponible hace mucho tiempo. Hay muchas personas que ganan dinero con publicidad gracias a que se hacen virales los mismos. Pero tengan en cuenta que no en todas partes del mundo está disponible. De hecho, aquí en Argentina no está disponible para tenerlo activo. En otras partes del mundo sí, Estados Unidos sí, España también, México también y algunos lados de Latinoamérica. ¿Cómo cambias el dinero? O sea, ¿cómo haces para cambiarlo? Bueno, te vas a la configuración y en saldo ahí te va a aparecer en la moneda normalmente que vos hayas elegido. Bueno, vas a poder hacer transferencias. Puedes pasarlo a PayPal, por ejemplo, o alguna que otra cuenta. Si te sirvió el video lo puedes compartir y por supuesto seguirme en las redes sociales.